Aparece un tuit del General Milani que realmente nos sorprendió en la forma en que estaba escrita y creo que es bueno, porque aparte tiene una cantidad de reproducciones importantes. General Milani escribió, y se lo voy a consultar, a esta altura creo, dice el tuit en lo personal, que ya no existe salida pacífica a tamaña injusticia y semejante connivencia del partido judicial con el poder económico y mediático, sea en el corto o en el largo plazo. Esta situación terminará de la peor forma. Esto es lo que le dio a usted, General César Milani, un gusto, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Ocampo lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Sí. Ahí tengo retorno, de ojo. A ver, le voy a mejorar un poquito ahí. ¿Usted está con el mano libre, General? Sí. Ah, ahí está eso. Saquelo del mano libre y en total son un par de minutos nada más para que va a ser mucho más directa la comunicación, General. ¿Cómo le va ahora? ¿Me escucha mejor? Bueno, ahora sí. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto, General. Perfecto. Digo, ¿en qué contexto usted escribe esto que ayer llamó mucho la atención y hubo mucha repercusión de lo que usted escribió, General? Bueno, ustedes saben bien de que en realidad el Poder Judicial y el Poder Mediático, o parte del Poder Judicial, sectores y sectores del Poder Mediático, los medios hegemónicos, han sido cooptados por el Poder Judicial y su versión política que en este momento y circunstancialmente es el macrismo. Esto se ha visto en forma permanente en los últimos años a través de la persecución y ya no yo lo saqué antes de la condena de Cristina Kirchner, sino que lo saqué a raíz de los chats que se conocieron respecto a la operación Página 12, en donde un grupo de funcionarios judiciales, funcionarios políticos y empresarios de medios de comunicación, en particular de Clarín, estaban, no cierto, mediante un chat privado tratando de borrar su paso por el agua escondido, es decir, borrar, no cierto, su encuentro, su vuelo privado, su encuentro en el agua escondido y demás. Todo esto me parece una gravedad extrema, no cierto, que se suma a la serie de agresiones en forma permanente, constante, sistemática, prolongada en el tiempo que han tenido estos sectores de la justicia, sector político y sectores mediáticos, sobre una parte importante de la sociedad que es el peronismo. Y ustedes saben que cuando esto pasa, evidentemente a la larga trae consecuencias, y las consecuencias pueden ser, como dije esta mañana en otro medio, pueden ser o pueden transformarse en acciones, ya sean manifestaciones o acciones tipo manifestaciones sociales, manifestaciones quizás no pacíficas, porque todo tiene un límite, y esta gente ha llegado a ese límite, al límite en donde el único perseguido, el único juzgado, el único sentenciado, son los peronistas, o el movimiento nacional justicialista. Nunca del otro lado, hay ni siquiera del gobierno anterior, con la cantidad de barbaridades que se han hecho, hay un solo funcionario que está en juicio. Esto llama la atención, y llama la atención la doble vara, con que miden permanentemente estos medios, y estos sectores judiciales, estos medios, digo, hegemónicos, mediáticos y políticos, ¿no es cierto?, a la realidad argentina. Y no se dan cuenta que la sociedad se está cansando de ver esta connivencia inunda y putrefacta que hay entre medios o sectores del poder judicial, sectores mediáticos, y sectores de los medios de comunicación, mediáticos y políticos, y especialmente los judiciales, porque los judiciales determinan o hacen a la convivencia democrática de la sociedad. ¿Cómo puede haber paz social? En un país en donde los medios, digamos, en donde el poder judicial o parte del poder judicial está directamente en una connivencia, digamos, que podríamos llamarlo, podríamos describirla como de la peor calaña con medios opositores, con políticos opositores o con políticos de este sector, del sector macrista, del sector de Juntos por el Cambio, del sector radical, aliado a Juntos por el Cambio. ¿Cómo podemos, o nosotros, pensar que puede haber paz social? Cuando hay un sector de la sociedad que se siente agredida de forma permanente por estos sectores. Y son los que manejan el poder. El poder económico, el poder político, el poder mediático y el poder judicial. Entonces es fácil, cuando ocurre una causa que afecta a funcionarios o exfuncionarios del macrismo, o la causa la duermen, o la causa la cajonean, o la causa la archivan, o la mandan a Comodoro Pi. Y si no pueden hacer nada de esto, se profugan, como Petín Rodríguez Simón, que está profugado en Uruguay hace dos años. Una vergüenza en este país. Y sin embargo, no pasa nada. Pero seguimos persiguiendo a dirigentes políticos peronistas, a líderes políticos peronistas. Seguimos únicamente en ese camino. El otro camino no existe. Bueno, esto es lamentable. ¿No es cierto? Es lamentable porque hemos llegado a un límite. Y ese límite puede llevar a que las manifestaciones de tipo social se transformen en algún momento en manifestaciones o, digamos, ya no manifestaciones pacíficas, sino manifestaciones de otro tipo. No estoy hablando ni de golpe de Estado, ni estoy hablando de guerra civil, como me preguntaron en algunos otros medios. Yo estoy hablando, ¿no es cierto?, simplemente de levantamientos populares reivindicando o pidiendo al pueblo argentino, a la sociedad argentina, que terminemos con este cinismo que está manejando los resortes del poder con esta dualidad, con esta connivencia, como dije, putrefacta y desastrosa que hay entre sectores de los medios de comunicación, sectores hegemónicos, sectores del poder judicial, sectores del poder económico, entonces, y sectores del poder político, por supuesto que son básicamente alineados con el macrismo. Es lamentable lo que ha pasado en la sociedad hace varios años y lo que sigue pasando ahora. General, usted le tocó participar en una época de las que también se podría haber catalogado como una época de gran grieta entre los argentinos. Los sistemas democráticos, o por lo menos el sistema democrático que adoptó la República Argentina en su conducción política, habla de la libertad de tres poderes. Yo puedo considerar, por lo que usted me dice, de que hay un cuarto poder que habría que sumarlo. Hablamos de un poder mediático tan fuerte, puede llegar a ser un poder mediático que supere la voluntad del pueblo general? Por supuesto que sí. De hecho, existe el poder mediático. El poder mediático es el que convocó o el que pagó el avión privado para que vayan funcionarios políticos del macrismo, del larretismo, y vayan jueces federales al agua escondido. Un poder mediático que los reunió. ¿Qué los reunió? Por supuesto que hay un poder económico atrás. Yo diría que el otro poder que hay que sumar acá es el poder económico. Y el poder mediático, por supuesto, también. Pero esto, si la sociedad argentina no acepta esto, estamos viviendo en una sociedad cínica. Todo el mundo se da cuenta de esto. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué funcionario político, exfuncionario político del macrismo, con la cantidad de barbaridades que se han hecho? Desde la deuda externa, pasando por toda la barbaridad que ustedes se imaginan, hasta que haré poner miembros de la corte por decreto, los peajes, los parques eólicos, el correo central. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué funcionario, aparte de Macri, que tendría que estar procesado, por lo menos, y en juicio? ¿Qué funcionario hay en algún juicio en la República Argentina? No, porque los jueces federales le responden, o la gran parte de los jueces federales, no digo todos los jueces federales. Le responden, responden los resortes de Comodoro Pi. Por eso le manden, dicen en los chats, a la fiscal de Bariloche, manden la causa a Comodoro Pi. Porque acá, como solucionaron las escuchas ilegales, yo fui, estuve preso y me escucharon a mí, a mi familia, a mis hijos. Eso es un Estado paralelo, un Estado mafioso, es lo que han creado. Y resulta que ahora se sorprenden, porque yo digo que puede haber violencia, o puede haber manifestaciones no pacíficas, manifestaciones sociales, manifestaciones populares no pacíficas, por estos hechos. Me llama la atención, después de todo lo que estamos viviendo, que haya gente que se sorprenda de esto. General, ¿cuánto cree usted que existe, de cierto, de una investigación, de mucho tiempo, de muchos años, con respecto al patrimonio, de quienes fueron condenados en el día de ayer? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la debilidad de poner en consideración dinero, disposición de bienes, para hablar de un enriquecimiento ilícito por el que se estaría por iniciar el otro tema, la otra causa, general? Bueno, yo les voy a decir, yo no conozco jurídicamente, ni en detalle, las causas que tiene Cristina Kirchner, por lo tanto, sería muy torpe de mi parte, por mi opinar sobre el tema ese. Yo, únicamente, voy a lo general, y digo, siempre, los dirigentes políticos perseguidos, son los dirigentes políticos, peronistas, del campo nacional, del movimiento nacional justitidista, lo han sido hace muchos años, y lo sigue siendo, nunca del otro lado. Ustedes me dicen, hay que juzgar en la causa, ¿no es cierto?, y empezar a ver los desastres que han salido en varias, en varios medios de comunicación, los desastres que se han cometido en este proceso. Pero yo no voy a entrar acá jurídicamente a analizar nada de esto, porque, repito, no tengo conocimiento exacto del tema. Si de mis causas, de las más de 10 causas que me inventaron y me armaron, y todas se cayeron. Pero de estas causas de Cristina, vuelvo a repetir, no tengo, no tengo conocimiento exacto, pero acá, no nos equivoquemos, acá el objetivo no era condenar a Cristina Kirchner a seis años, el objetivo era inhabilitarla políticamente, pero no han logrado el objetivo porque Cristina Kirchner, ayer, en una decisión que a mí me sorprendió profundamente, es, ha renunciado cualquier participación en política en el año 2023. ¿Qué significa eso para usted, el general? Bueno, una sorpresa, una sorpresa muy grande porque ustedes, nadie puede negar, ni siquiera los adversarios políticos más acérrimos de Cristina Kirchner pueden negar que ha sido la política más importante en los últimos 20 años en el país, dos vicepresidentas, una vez vicepresidentas, senadoras, etcétera, y no solamente eso, la política más importante dentro del movimiento peronista, el kirchnerismo es una parte del peronismo, entonces, están inhabilitando o queriendo inhabilitarla, hace poco la quisieron matar, ahora la inhabilitan o la quieren inhabilitar políticamente, bueno, se inhabilitó sola, el peronismo está en un estado, digamos, podríamos decir de ebullición, de discusión, a ver quién va a tomar o quién va a ser el que tome el liderazgo político de este gran movimiento nacional y popular, no sé, no veo por ahora a nadie en condiciones, por eso que ha sido tan fuerte golpe de la decisión de la expresidenta. ¿Usted considera que esta grieta que se abre en el peronismo separándose del kirchnerismo, del que me queda la duda si existió una verdadera unificación de poder político kirchnerista y peronista? Ella ayer en su canal de YouTube hablaba de que este gobierno que no tenía sensibilidad con el aumento de las prepagas, con el descuido de la salud, con el motivo de muchas cosas que comete el peronismo. acusándolo o poniéndolo, no acusándolo, simplemente poniendo en el contexto de quien gobierna el señor Alberto Fernández. Y usted me habla ahora de esta acusación o por lo menos de esta posición de la señora. ¿Se separó el kirchnerismo del peronismo general? Perdón, no escuché la primera parte. ¿Quién decía esto? Ayer decía la señora en su canal de YouTube reclamándole al gobierno, a este gobierno dijo, el aumento de las prepagas, de los combustibles. Ahora entendí, ahora entendí. El peronismo no se puede dar el lujo ni puede permitir que en este país, en nuestra querida Arpatia, en nuestra querida Argentina, haya los niveles de indigencia y de pobreza que hay. Esto evidentemente marcan o denotan un problema de gestión muy importante por parte de este gobierno que creo hay actores como es la vicepresidenta, como es quizás el ministro de Economía en este momento y algunos otros funcionarios que están tratando de solucionar. Pero evidentemente el diagnóstico que marcó la vicepresidenta es el correcto y no es propio del gobierno peronista lo que está pasando. Pero es parte de este gobierno que es lo que a mí me llama la atención general. Sí, es parte por eso que está marcando los errores y está tratando de enderezar el rumbo y el camino. Venimos, no nos equivoquemos tampoco que venimos de una pandemia con una guerra a nivel internacional que está afectando de alguna manera ciertos sectores como por ejemplo el energético, ciertos sectores como el alimento y ciertos sectores como son relaciones internacionales. Y la pandemia que la hemos sufrido durante dos años y que con la cuarentena y demás se ha paralizado el país. Estos son datos de la realidad. Ahora, esto no exhibe de responsabilidad al actual gobierno sobre los niveles de indigencia, de pobreza que por eso vuelvo a repetir, la vicepresidenta, el ministro de Economía actual y algunos otros funcionarios están tratando o haciendo un esfuerzo por tratar de solucionar y después no solucionar, tratar de encauzar este deterioro y empezar a tener un ciclo virtuoso en la economía. Yo creo que tenemos tiempo todavía para enderezar esto y a pesar de que no sea candidata a presidenta Cristina y a pesar de que no pueda estar en la boleta seguramente va a estar en la campaña, va a estar al lado del peronismo y tengo confianza que el próximo presidente va a ser peronista. ¿Ella lo nombrará en general? ¿Ella tiene la autoridad política dentro del kirchnerismo y del peronismo de nombrar quién será el próximo sucesor en la campaña peronista? Ella no lo va a hacer en forma autoritaria. Tiene todo el ascendiente sobre las bases peronistas y digo las bases peronistas abarcando el kirchnerismo también sobre las bases peronistas para influir determinantemente en quién va a ser el candidato. No lo va a designar seguramente pero va a influir en quiénes pueden ser los candidatos. Bien. La última pregunta general si no lo molesto tiene que ver con el hecho económico. Un país donde estamos sobrepasando casi el 100% de inflación en un año es preocupante ¿dónde está la falla? ¿en la base anterior o en el proceso actual y tal vez en el gasto público excesivo entre los que incluyo y me duele y lo critico de que tengamos por qué cambiar un avión cuando uno hace falta gastar 21 millones de dólares en una aeronave teniendo un montón de ejemplos en el mundo general que los propios presidentes viajan en aviones de línea ¿por qué tengo que gastar semejante cantidad de plata cuando hay gente que no come que hoy no tiene gas que no tiene combustible que no hay un montón de falencias? Bueno ustedes me preguntaban cuáles son las causas de los padecimientos actuales por supuesto que empiezan en el gobierno anterior o a alguno le cabe alguna duda que estamos en este momento embretados con el Fondo Monetario Internacional en el cual tenemos que lograr permanentemente miles de millones de dólares porque Macri y el Estado mafioso que creó se llevaron 54 mil millones de dólares que desaparecieron o se fumaron en poco tiempo ustedes me hablan de un avión de 21 millones de dólares y esto que es estos son los males y por esa causa que no pasó por el Congreso por ese pedido de la verdad nadie ni siquiera ha procesado ni siquiera ha cuestionado eso ahí empezaron no ahí empezaron los males empezaron los males en los cuatro años anteriores pero esto es determinante y lo menos ustedes me dijeran ¿por qué me compro una heladera para mi casa cuando tengo mi casa embargada? bueno tenemos acá la patria semi embargada por el Fondo Monetario la semi embargada el proceso anterior el gobierno anterior y esto sumado a lo que dije recién a la pandemia sumado a lo que dije recién el contexto internacional repercutido de una forma muy negativa en todo el mundo pero bueno acá tenemos una inflación descontrolada y tenemos estos problemas estructurales que repito creo tengo la confianza de que los dirigentes peronistas que están no todos algunos menciono a la vicepresidenta menciono al ministro de economía están fuertemente empeñados en cambiar esta matriz ¿no es cierto? y el producto de los males argentinos no es un avión de 21 millones de dólares ¿no me lo nombra Alberto? ¿no me lo nombra Alberto como responsable y también que laburar trabajar para poder salir de esta situación al presidente ¿no? por supuesto que el presidente tiene una gran responsabilidad en todo esto lo mismo que ustedes cuando yo dije ayer o cuando comenté en los medios hoy el problema de la justicia que se tendría que haber encarado hace tres años una reforma importante de la justicia nombramiento de procurador hicieron renunciar a procurador anterior a Gicarbo poner y en este momento no es procurador de acuerdo a la constitución nombrar procuradores estabilizar la corte como corresponde de reformar la justicia con jueces por jurado con jueces elegidos por el pueblo hay una reforma de la justicia pendiente y no se hizo nada con eso en los últimos tres años y estas son las consecuencias de la misma manera que pasó esto pasó pasaron muchas cosas entre ellos la economía la inflación etcétera así que mucha responsabilidad de esto la tiene el actual presidente por supuesto nadie lo niega bien general le agradezco mucho su tiempo le agradezco su disposición para este diálogo y ojalá que nos vaya bien a los argentinos lo necesitamos todo ojalá que podamos salir de esta grieta y ojalá que podamos llegar a un final feliz sin esta conflictividad social sin esta posibilidad de levantamientos populares y con una justicia que responda o que sea ecuánime para ambos lados con medios de comunicación que sean ecuánimes para ambos lados así que ojalá que tengamos esa suerte un abrazo para la audiencia y un abrazo para ustedes gracias general gracias el general César Milani ah mito que dejó titulares por Dios que dejó titulares me hubiera gustado hablar hasta las 6 y media 7 hasta las 8 hasta que vengan los changos a las 8 me hubiera gustado pero teníamos un tiempo prudente a mi me quedó mucha tela me llama la atención el hecho de separar y por eso se lo pregunté el tema de por un lado Cristina y este el ministro de economía y si no se lo preguntaba tal vez no me involucraba dentro de la responsabilidad del presidente por eso se lo pregunté hecho que si me llama la atención y me gustaría que alguien que el peronismo opinara de esto para no alejarme de esto y si alguien quiere opinar está en los teléfonos abiertos esto generó una reacción tardía política porque lo de esta mañana en gran parte en algunas partes del país hubo peños algunos pequeños foquitos muy chiquitos de estacionamiento que se prendan chiquitos así para responder a algo pero hay un audio que quiero compartirlo mi querido operador que me llegó cuando siempre los audios que te llegan es para que vos lo lo hagas saber yo lo voy a hacer saber porque no comento ninguna injusticia pero escuchen esto en vez de preocuparnos por otra cosa a ver que dice el audio queridos compañeros acá en el partido toda la mañana da muchísima dirigencia reunida y todos tiraron idea y se acordó que hoy a las 20 horas todo el mundo en el partido en el salón de arriba ahí ahí nos vamos a autoconvocar entre todas las organizaciones sociales en todos los movimientos que tenemos todas las agrupaciones políticas que tenemos en la mesa capital y también fuera de la mesa capital como también compañeros de frente de todo todo el mundo están todos están todos digamos invitados y a su vez están con la posibilidad de que cada uno de ustedes convoque y invite para hoy a las 20 horas en el partido ahí arriba tiene que segmentar el partido ahí arriba así que ahí se van a tener algunos comunicados y bueno ahí va a estar muy lindo y ahí valoremos algunas otras posibilidades para estar en estado permanente para cualquier otra acción que se pueda desarrollar la semana que viene así que es importante la presencia de todos hoy a las 20 horas para dar el respaldo masivo a la compañera Cristina un abrazo enorme no se habló nada de pedirle que vamos a hacer con la guita que supuestamente se llevaron como vamos a hacer para pedir que devuelvan lo que es suyo mío y de todos los argentinos porque está comprobado la pregunta mía y se lo dejo por favor esto porque yo no soy un sabelotodo al contrario soy un preguntor nada más pongo a disposición los teléfonos para que algún profesional me diga como se hace para que de pronto alguien que está condenado sin condena firme por supuesto pero si en el proceso hayan pedido el embargo por lo menos el resguardo de un capital tan grande 89 mil millones quien va a devolver eso vamos a los dos extremos se declara la culpabilidad todo pero quien devuelve a quien le pido mientras tanto que puedo hacer hay algo que no le puedo tocar un derecho adquirido como el de la jubilación de la señora cuatro palitos cuatro millones hay una cifra que por ahí está dando vuelta no sé la cantidad de jubilaciones que eso significa y sueldos que significa de lo que en un decir riojano se ha perdido se ha perdido y no sabe se ha perdido chango se ha perdido pero a donde están los 89 no sé chango se ha perdido se ha perdido me encanta que se pierdan 89 mil millones hay algún responsable de esto todes porque no ponen ustedes la palabra y la plata todes no hay que reventar ningún arriba hay que reventar la conciencia de cada uno porque nos quitaron porque nos quitaron un montón de cosas suyas mías de todo y de ustedes mismos no quiero que hagamos otra cosa de lo que nos corresponde a los argentinos yo no estoy indagando ni señalando a nadie pero los errores cometidos desde esta vanidosa posición del poder es bueno que en algún momento nos hagamos responsables todes vamos